empezamos yo monté 17 puntos el punto es múltiplos de 4 puntos y un punto de borde en cada lado primer punto lo bajamos así sin tejer luego vamos a tejer tres puntos al derecho y un punto al revés tres puntos al derecho y un punto al revés eso vamos a repetir hasta finalizar y último punto al derecho ahí está como pueden apreciar nos quedan cuatro derechos volteamos nuestro tejido y aquí vamos a tejer tal y como se nos presente los puntos y está tres puntos al revés un punto al derecho así vamos a repetir hasta tener cinco vueltas o cinco hiles y y y y y y y y está ya tenemos las cinco vueltas cinco vueltas y vamos a contar aquí 1 2 3 4 5 empezamos primer punto lo bajamos sin tejer luego tres puntos al revés ahí vamos a empezar ahí vamos a enlazar el primer punto aquí el segundo punto tercero cuarto quinto y contamos aquí 1 2 3 4 5 pasamos la hebra a este lado y vamos a tejer por revés y listo ahora vamos a pasar este primer punto que lanzamos así de esa manera ahora el segundo punto que lanzamos como damos bien ahí está el segundo punto que hemos lanzado tercer punto cuarto punto sexto punto y listo y queda así el motivo ahora repetimos tres puntos al revés y luego vamos a repetir el paso a paso aquí siempre desde el inicio vamos a lanzar lanzamos el primer punto el segundo punto siempre en esas rayitas 3 4 5 1 2 3 4 5 pasamos la hebra a este lado y tejemos por revés y listo y eso sería el paso a paso que vamos a repetir 3 1 Gracias. Y listo. Lo completamos y se ve así de esta manera. Ahora volteamos nuestro tejido. El primer punto de borde bajamos sin tejer. Luego tejemos. Y luego en ese punto vamos a tejer punto revés para el siguiente motivo. Punto revés. Ahora tres puntos al derecho. Y aquí repetimos. Un punto al revés para el motivo. Tres puntos al derecho. Nada más eso repetimos. Último punto de borde tejemos por revés. Y listo. Ahí está. Ahora vamos a dar cinco vueltas o cinco hileras para volver a repetir el motivo. Ahí está. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos a volver a repetir el motivo. Primer punto de borde bajamos. Lo dejamos sin tejer. Y vamos a repetir. Y vamos a repetir. ¡Gracias! 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 Y listo. El último punto de borde al derecho. Y listo ahí está. Ahora vamos a volver a repetir. primero punto de borde bajamos y lo dejamos sin tejer luego vamos a tejer tres puntos al derecho tres puntos al derecho muy aparte del borde no van a contar el borde listo ahí ya con eso sería tres y aquí vamos a tejer punto revés para el siguiente motivo luego tres puntos al derecho tres puntos al derecho y aquí vamos a tejer el punto revés para el motivo punto revés luego tres puntos al derecho y un punto al revés para el motivo y listo tres puntos al derecho un punto de borde al revés último punto del borde al revés y listo eso sería el paso a paso de este motivo